Este sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro de El General se llevará a cabo la ordenación sacerdotal de los diáconos Marcelino Castillo Sancho y Santiago Durán Castro. Esta será la primera ordenación como obispo de la diócesis de Monseñor Juan Miguel Castro. Van a ser mis dos primeras ordenaciones sacerdotales, es histórico. Si Dios quiere a las 10 de la mañana y damos gracias a Dios porque dos jóvenes de la zona, de la diócesis, pues son diáconos y han querido consagrarle su vida al Señor. Todos están invitados a la Catedral el sábado a las 10 de la mañana, si Dios quiere, lo vamos a tener. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque a veces se ha hablado mucho, a veces, del faltante sacerdote en ciertos templos y bueno, que muchachos todavía sigan el camino de Dios, también vienen a reforzar. Por supuesto, y pedimos a Dios que envíe muchas vocaciones también al servicio de la iglesia. Como parte del proceso en la capilla de la cura diocesana, previo a la ordenación presbiteral, que estarán recibiendo, ambos diáconos se reunieron con el obispo.